Bahía Motors, distribuidor autorizado de Honda en Panamá, presentó su amplia gama de automóviles para todos los gustos y necesidades. Nosotros como siempre tenemos a nuestro ganador, el CR-V, también tenemos el HR-V, que es un SUV pequeño que tiene todas las bondades de un CR-V, pero a un precio mucho más competitivo. Sedanes, desde el City, el auto se ha convertido en uno de los preferidos de los panameños. Y siempre es bueno hablar del Pilot, es un 8 pasajeros con 4 versiones muy bonitas, muy buenas, y lo que trajo Bahía Motors y Honda para este Panamá Motor Show 2019, paquetes de mantenimientos, paquetes de accesorios, paquetes de garantía extendida, y de verdad que nuestros clientes lo han apreciado bastante por las ventas que hemos tenido. Un día soñamos tu auto. Deja que Honda sea parte de tu vida. Bahía Motors.